A ver de allá El sonido es bien, aparte con timbre, colocado Ah, está bien ahora, nada más no aflojes El sonido está bien, nos llega bien No le busques de otra manera, es como le suena a uno No le busque a uno que suene más de lo que uno puede Tú redondito a donde suene Pero hazlo de pecho, Rosa Sí, es de pecho El otro es mixto O sea, es un pecho descolocado y una cabeza descolocada también, es a la mitad Allá Tiene que ser más poderoso, a ver, Cindy La afinación Yolet El primero fue pecho hasta ahorita, ¿eh? A ver No, dos son pecho Muy bien, le vibras En la primera nota Ajá Ma Ma Cintia, ok, Silvia, las dos, las tres. ¿Te está riendo de ellos? Venga, Silvia, Silvia se está riendo de ustedes, se está burlando de ustedes. No, lo que pasa es que... Sobre todo es su novia, ¿verdad? Sobre todo es su novia. No, lo que pasa es que José Luis vio que yo estaba... Cintia y Silvia, vamos... Y le dio mucha risa, pues. Se han reído mucho, ahora diviértanme a mí. Ya le di mucha clase. ¡Hay que ser el regreso! ¡Hay que ser el regreso!